Hola Krononautas, ¿cómo están? Yo soy Ashben y el día de hoy, como ya vieron en el título del video, les vengo a hablar de un tema que, pues, a lo mejor a nadie se le había pasado por la cabeza. Sin embargo, es un tema que a mí sí me lleva rondando ya varios años, básicamente desde que empecé a ver todas estas series de Tokusatsu, en especial, como ya saben, el Super Sentai. Y que básicamente me pasa con todas las series que veo que están en otro idioma y están subtituladas, pues, quiero que, como dice en el título, tengan un doblaje al español latino. Y se están preguntando por qué quiero que las series que ya tienen subtítulos o que están en un idioma que ya entiendo tengan doblaje. Y que bueno que lo preguntan, porque sí, aunque yo sé que lo más idóneo es ver las series en su formato original, como fueron grabadas y en el idioma, porque así no se pierde tanto. Tampoco es que los subtítulos sean lo mejor para ver una serie, en mi opinión. Y esto lo descubrí viendo un video de unas chicas que tienen un canal en donde hablaban de Sailor Moon y de cómo le estaba yendo en el doblaje latino. Porque, pues, si no lo saben, Sailor Moon tuvo un doblaje en Azteca 7 y de hecho hablé de ello en un video que les voy a dejar por aquí. Y en ese video ya básicamente hablaban de las facilidades que tenemos nosotros al poder ver una serie en su idioma original y con subtítulos mediante internet o plataformas de streaming. Y obviamente, pues, todo giraba en torno al argumento de que, obviamente, ver una serie en original, pues, siempre va a ser mejor porque no se pierde tanto. Aunque yo creo que esto no es del todo cierto, obviamente, la mayoría de los que vemos las series con subtítulos, ya sea en español o en inglés, pues, es porque no entendemos ese idioma. O porque al menos alguien lo está practicando, no sabe absolutamente nada o no logra entender todo al 100%, entonces necesita subtítulos. Y, obviamente, pues, no va a tener la experiencia completa de alguien que sabe hablar completamente el idioma de la serie que está viendo sin subtítulos. Y, obviamente, al final, pues, también se termina perdiendo de ciertas cosas. En este caso yo me he dado cuenta que existen varios tipos de subtítulos. En el caso especial de Tokusatsu, como sabemos, pues, no está en plataformas de streaming como, por ejemplo, Netflix o Crunchyroll, que sería lo más idóneo. Porque, pues, sabemos que Crunchyroll es una plataforma donde se transmiten anime y todo esto de Japón. Incluso creo que ya empezaron a traer doramas y no entiendo por qué no han traído series Tokusatsu. En Netflix todavía lo entiendo un poquito más porque eso es como más mainstream. Entonces, lo que pasa aquí es que nosotros tenemos que obligarnos, aunque no queramos, a ver las series de una manera ilegal, por decirlo de alguna manera, en internet, con subtítulos fansub. Y es aquí donde viene lo malo. En cada página encontramos diferentes fansub de diferentes personas, que hay algunos muy profesionales, pero hay otros que no traducen bien los términos, traducen mal de una frase, etc. Entonces, también con los subtítulos se pierde el significado de la oración o de la frase que se dice originalmente. Por ejemplo, en los fansub más, digamos, profesionales o que se ven más adornados, te da una cierta sensación de que está más cuidado todo. Por el simple hecho de que las letras cambian de color cuando los personajes se transforman o cuando utilizan algún ataque o algo así, las letras tienen efectos. Pero en este tipo de fansub, lo que pasa es que a veces no traducen los términos del japonés al español o al idioma en que están subtitulados, por el hecho de que a algunos fans siempre les gusta que los términos se queden en japonés. Y esto de alguna manera, yo también formo parte de ello, pero al mismo tiempo, el punto bueno que tienen los fansub que no están tan adornados y solamente son las letras, es que en ocasiones te ponen el significado arriba de lo que quiere decir el término en japonés y te explica cómo combinan las palabras, lo que quiere decir, o incluso te traducen totalmente el término al idioma en el que estás viendo los subtítulos. Entonces, aquí se dividen las opiniones. Obviamente, yo siempre me voy con los fansub que se ven más bonitos y todo, pero de repente sí cuando hay términos que no traducen, pues me tengo que remitir a los fansub que no están tan bien cuidados, porque yo en específico sí me quiero enterar siempre de qué significa cada término y por qué lo están utilizando en ese concepto. Entonces, como pueden ver, los subtítulos tampoco son tan fieles a lo original si entendemos el idioma. Y si entendemos el idioma, ¿para qué queremos subtítulos? Y otra de las desventajas de los fansub o de los subtítulos en general es que te distraen mucho de otras labores que puedes estar haciendo por el hecho de que cuando estás viendo una serie y quieres enterarte de todo lo que está pasando y estoy volteando allá porque allá tengo la pantalla de la computadora y me estoy imaginando viendo una serie, pues básicamente estás poniendo más atención a lo que dice y a lo que escribe, o sea, en la parte baja de la pantalla, que a toda la acción. A mí esto me ha pasado personalmente cuando estoy viendo una serie en japonés con subtítulos. No entiendo el japonés, tengo que estarla viendo. Por lo tanto, no me puedo parar a, no sé, a lavar trastes, a barrer, a, no sé, a hacer otra cosa diferente, ni tampoco a veces a comer porque estoy tan pendiente de lo que dicen los subtítulos que me olvido de comer o si de repente empiezo a comer ya no me enteré de lo que dicen los subtítulos porque no puedo hacer dos cosas a la vez, no coordino. Es un poquito complicado decidir si comer o ver la serie. Me pasó con Sailor Moon Crystal, que ya cuando doblaron la serie aquí, pues ya de repente me paraba en las mañanas y empezaba a lavar los trastes, me cepillaba los dientes, etcétera, etcétera. Iba escuchando lo que decían los personajes y ya me enteraba sin tener que estar pendientísimo de la pantalla. Y esto no lo digo solamente yo. De hecho, el doblaje se creó con ese propósito, ya que cuando empezaron a surgir los primeros filmes con sonido, allá por los años 40, las grandes empresas de Estados Unidos que producían películas se dieron cuenta que no podían mandar sus películas tal cual las habían grabado en el idioma inglés a todos los demás países porque pues obviamente no todos hablan inglés. Lo primero que se les ocurrió fue contratar actores de diferentes países y nacionalidades para que reinterpretaran las escenas que habían hecho los actores en inglés en diferentes idiomas. Sin embargo, pues obviamente lo que pasaba ahí es que aparte del altísimo costo de producción, las personas no iban a ver la película porque no aparecía el actor o la actriz de Hollywood que ellos estaban esperando ver. Es como si, por ejemplo, en Estados Unidos usaran a Chris Evans como el Capitán América y aquí en México te pusieran a David Cepeda o a, no sé, Eleazar Gómez o a Scarlett Witch se la pusieran como Dana Paola, que igual son grandes actrices y grandes actores pero pues espero que se esté entendiendo lo que quiero decir. Entonces, una de las soluciones que encontraron fue obviamente los subtítulos porque así ya no tenían que contratar a otros actores. Sin embargo, las personas se empezaron a quejar de esto porque veían este mismo problema que les comento. Tenían que estar pendientes de lo que decía abajo en la pantalla y de repente no veían lo que estaban haciendo los actores arriba. Digo, nosotros que ya estamos acostumbrados a ver series subtituladas de repente ya tenemos como esta habilidad de ver las dos cosas a la vez pero digamos que la gente casual, pues, no... Aparte de la obviedad de que hay personas que no saben leer o hay niños que apenas están aprendiendo a leer, leen muy lento. Entonces, se decidió adoptar el doblaje como medio de transmitir las películas a otros países nada más para que vean que no es nada disparatado lo que estoy diciendo. Simplemente pasa lo mismo que pasaba hace muchos años. ¿Y por qué me importa a mí eso? Bueno, pues porque básicamente yo sé que hay muchas personas que de repente están interesadas en ver algún anime o alguna serie en concreto no tiene por qué ser japonesa y como ven que no está en su idioma original y tiene subtítulos pues obviamente pierden el interés. Eso se traduce en que la serie pierde seguidores o digamos no llega a todo el público potencial al que pudiera llegar si tuviera un doblaje. En el tema del tokusatsu, pues digamos que son series infantiles aunque de este lado del mundo supongo que las pondrían como clasificación B o C por la violencia. Y yo como gran fan de las series tokusatsu y como todos ustedes, quiero que toda la gente conozca de este maravilloso mundo del tokusatsu. Y pues esto digamos que lo impide de alguna manera. Así que lo primero que se me ocurrió a mí yo de 12, 13 años fue hacer fan-up en YouTube de algunos clips o de algunos episodios de algunas series que me gustaban en ese momento y pues si salía bien, tal vez eso atraería a más gente. Y de hecho hay varios fan-ups súper buenos de Kamen Rider que son la mayoría de España. No sé qué les pasa, pero los españoles siempre tienen muy buenos fan-ups. De Kamen Rider al menos, si puedo les voy a dejar los links aquí abajo para que vayan y los vean. La verdad están muy muy bien hechos. Sin embargo lo que pasa aquí con YouTube es copyright. Entonces lo segundo que se me ocurrió fue que tal vez podrían lanzar esta serie tokusatsu en algún canal de habla hispana en el caso de México y en el caso de Latinoamérica porque pues es donde vivo. Así que me puse a investigar y descubrí que ya había habido varios sentai que tuvieron doblaje de aquí de Latinoamérica. En especial los más recordados son Flashman y Lightman. El primero tuvo un doblaje en español en Brasil que lo hicieron los mismos actores que la doblaron al portugués. Y la segunda es más recordada aún. Esa creo que tuvo un doblaje en Colombia. Y también hay rumores de que también salió Bioman en latino. Sin embargo de eso yo no pude encontrar ningún clip. Sé que en España sacaron Bioman pero creo que era otra serie diferente y también allá tuvo un gran éxito. También en Colombia hicieron un doblaje de los primeros 26 episodios de Kamen Rider Kuga. El primer Kamen Rider de la era Heisei. Que también se transmitió obviamente por el canal Azteca 7. Y que por desgracia no pudieron terminar la serie ya que el estudio donde doblaban las series incendió y se perdieron todas las grabaciones que habían hecho. Y ya más entrados en los 2010 hubo un doblaje de una serie que se llama Ryukendo que también es otra serie de Tokusatsu. Que esa se transmitía en el ya extinto canal Zaz que supongo que muchos de ustedes lo recordarán y fue de su infancia. Entonces antecedentes de series Tokusatsu con doblaje en Latinoamérica hay. Y que vean que en verdad esas series tienen un fandom bastante grande. Y de hecho al buscar los capítulos al español en YouTube me reconfortó mucho ver los comentarios y ver a la gente que había visto las series y recordar su infancia y recordar a los personajes. No sé si ustedes se acordarán o si siquiera lo vivieron. Pero hubo una época negra, oscura para los seguidores del anime y de cosas japonesas en toda Latinoamérica que fue básicamente por allá de la década de los 90's y principios de los 2000's. En donde todas las personas creían que todo lo que viniera de Japón o fuera animación japonesa pues era básicamente del demonio por el señorito este de los Pokémon. Hubo un parón de todas estas producciones porque los padres de familia se quejaban, etcétera, etcétera. Hubo varias censuras. Entonces digamos que el anime fue decayendo. Sin embargo, digamos que hace algunos años mi esperanza en esto volvió a renacer porque Canal 5 y Canal 7 que son canales de la tele local de aquí de México Canal 5 de la ya infame Televisa que muchos han de conocer por La Rosa de Guadalupe y el otro de Azteca 13 que pues digamos son dos televisoras rivales y estos dos canales volvieron a apostar por el anime Azteca 7 decidió doblar Sailor Moon Crystal y aparte retransmitieron Ranma y Medio creo que también retransmitieron no sé si Sakura Car Captors pero también la serie original de los 90's de Sailor Moon y por su parte Canal 5 retransmitió Dragon Ball Z creo que Los Caballeros del Zodíaco o no me acuerdo si esa también era TV Azteca pero anyways y decidieron comprar los derechos para doblar una serie que la verdad es que a mí me encanta sin embargo sí me sorprendió mucho porque creo yo que no tenía un gran fandom como si lo tienen Dragon Ball Z y Sailor Moon fue Sao o Sword Art Online eso me dijo que tal vez las series Tokusatsu actuales podrían funcionar muy bien de este lado del mundo sin embargo luego comenzaron con las censuras sobre todo en Sailor Moon Crystal censuraron algunos besos como el de Shibiusa con Mamoru aunque luego por quejas de los fans ya lo transmitieron pero el que sí censuraron completamente fue el beso de Haruka y Usagi o Haruka y Serena y entonces se volvió a morir mi esperanza de que las series Tokusatsu llegaran íntegras a Latinoamérica y a Occidente pero justamente después de que mi esperanza volvió a morir con TV Azteca y Canal 5 por la censura se anunció un nuevo canal hace algunos meses para Latinoamérica que reemplazaría al canal Teen de Televisa también en donde pasaban varias novelas y series de adolescentes y que sería reemplazado por otro canal de Televisa obviamente que se llama Beat Me y que está actualmente en emisión empezó en julio de este año y que se centra básicamente en el sector de la cultura geek y digamos también un poco de lo otaku y la verdad es que a mí ese canal me encantan los programas la verdad soy bastante fanático siempre los veo diario en las noches que llego de trabajar y no creo que sea un tan mal canal como dicen algunos canales simplemente creo que los que hacen las reviews son otakus o gente que la verdad ama demasiado el anime y que se confundieron porque sí en la grilla de programación de este canal hay varios anime sin embargo como ya les dije el punto focal de este canal no fue solamente el anime desde un principio dijeron que iban a ser de la cultura popular este no es el nuevo Animax ni el nuevo Locomotion simplemente transmiten series de anime y no porque no sea un canal completamente de anime quiere decir que sea malo lo que me llamó la atención de este canal y de sus series es que transmiten series super viejas como Mazinger Z y Los Caballeros del Zodíaco pero también transmiten series más actuales y lo mejor es que pues obviamente están dobladas completamente al español en especial dos que me llamaron la atención que se llaman Strike the Blood y Sugumomo si a ustedes les sonó el nombre déjenme decirles que son unos malditos cerdos pero a los que no pues básicamente les voy a explicar que estas series son del género Echi podríamos decir que Sugumomo es hentai básicamente soft porn pero eso no es lo que me sorprendió lo que me sorprendió es que la primera vez que yo vi el canal Beat Me y que me había enterado de estas series yo no sabía que eran de ese género entonces yo me puse a ver Sugumomo todo tranquilo en la noche que llegué de trabajar lo puse en la sala y entonces casi al final del capítulo el protagonista se mete a bañar y se mete la otra niña de pelo azul y le empieza a hablar sobre su pene y dicen esa palabra como tres veces en el capítulo y sin censura y me he estado enterando después de que en varios episodios tampoco hubo censura la verdad es que yo la dejé de ver porque a mi no me gusta ese tipo de anime tampoco me gusta el yaoi por si lo están pensando pero ya se habrán dado cuenta que a lo que quiero llegar con esto es que en este canal no hay censura porque obviamente está pensado para un público más adolescente adulto por lo que obviamente encajarían perfectamente las series de Tokusatsu con sus temáticas un poquito más violentas y un poquito más serias que lo que estamos acostumbrados a ver aquí que pues es Power Rangers pero de hecho con el Super Sentai hay un problema que es la razón por la que este video se llama Tokusatsu con doblaje latino y no simplemente Super Sentai con doblaje latino y es que como la mayoría de ustedes sabrán los derechos de el Super Sentai le pertenecen a Hasbro y a Saban en cierta manera para hacer sus adaptaciones de Power Rangers no creo que les haga mucha gracia que en diferentes países conozcan las series que se supone ellos van a adaptar después a Power Rangers porque sabemos que en la mayoría de las ocasiones Super Sentai termina superando en cuanto a historia y en cuanto a desarrollo de personajes por mucho a Power Rangers y no sabemos si en el contrato hay una cláusula que estipule que solamente ellos puedan utilizar el metraje de la serie Super Sentai o toda la serie Super Sentai como tal y tal vez ni siquiera permitan que se doble aunque puede haber una excepción y es que estoy enterado de que en Corea desde los años 70 o 80 más o menos se comenzaron a doblar la serie Super Sentai y a partir del 93 se empezaron a doblar tanto Power Rangers como Super Sentai y de hecho en el año 2004 como que Corea adoptó el nombre de Power Rangers no sé si lo compró o solamente lo robaron pero cada vez que doblan una serie Super Sentai en vez de llamarle Super Sentai la llaman Power Rangers algo por ejemplo Power Rangers Train Force que es Tokyo Year o Power Rangers Go Busters que pues obviamente es Go Busters entonces ahí no entiendo muy bien eso es parte de la política del país de Corea que tal vez no tengan como tan penalizado el hecho de que se apropien de nombres de otras marcas o de marcas que no sean del propio país o si por el contrario ni Hasbro ni Saban estén enterados que en Corea se utiliza el nombre de Power Rangers o a lo mejor Corea lo compró no lo sé entonces tal vez Toei pueda ser una excepción también para toda Latinoamérica sabemos que a los japoneses no les importa cómo se venda su producto fuera de Japón simplemente les importa que su producto sea bueno en su país por lo que a Toei a lo mejor le da igual que otra compañía compre los derechos del Super Sentai y pues con Kamen Rider la tienen más fácil porque creo que al momento ninguna compañía tiene comprados o asegurados muy bien los derechos de la franquicia entonces pues es más fácil que la doblen podrían saltarse las señas de la era Showa tal vez solo doblar al primer Kamen Rider y comenzar a doblar desde la era Heisei desde Kuga que bueno ahí tendrían las de ganar porque Kuga como les dije ya tiene media temporada con doblaje al español y pues ya comenzar con las demás series obviamente también hay otras series Tokusatsu que estaría genial que llegaran aquí como Metal Hero sin embargo pues ya saben que Metal Hero no ha tenido más series nuevas desde hace varios años desgraciadamente y otro de los puntos a favor de Bit.me es que como ya les dije es propiedad de Televisa y por lo que estuve investigando Televisa y Toei tienen una muy buena relación en cuanto a lo que tiene que ver con las compras de derechos de series o de programas y porque estoy haciendo tanto énfasis en Bit.me y no en plataformas de streaming porque pues básicamente yo soy muy de la idea de que no quiero hacer que las personas o no me gusta que las personas gasten de más en un servicio que se lo pueden ahorrar esto me pasa tanto con las suscripciones de paga de las consolas de todas las compañías porque pues ya estás pagando un servicio de internet y que te cobren por jugar tus juegos que de por sí ya los tienes que comprar y tienes que comprar la consola aparte pues se me hace un tanto abusivo y en el caso de las plataformas de streaming pues también está el hecho de que tienes que pagar una suscripción mensual aparte del servicio de internet que básicamente pues te podrías ahorrar esos 300 100 y algo de pesos contratando un servicio de cable para solamente ver las series en televisión que obviamente pues está la ventaja de que Netflix y Crunchyroll pues no tienen anuncios al contratar el servicio pero pues ahí ya va como que a gusto de cada quien aunque también estaría bien que lo agarraran como Power Rangers que primero se transmite en un canal de cable y unos meses después pues ya llega a otras plataformas de streaming como va a pasar con Miss Morphers que ya va a empezar en Netflix en 2020 en conclusión la verdad es que a mí me encantaría que el Tokusatsu llegara a ser doblado en Latinoamérica sobre todo con este nuevo canal Beat Me porque ya les dije que las series que pasan no tienen censura alguna o tienen muy poca censura Kamen Rider y Super Sentai son series que tienen muy poco o casi nada de elementos que puedan ser censurables para una audiencia adolescente que es en la que se enfoca este canal obviamente al tener un doblaje pues se expandiría el mercado de estas series y tendríamos más fanáticos y más gente con la que fangirlear de todas las temporadas que se puedan así que pues díganme ustedes que opinan sobre si les gustaría que las series de Tokusatsu cualquiera que ustedes conozcan llegara con doblaje a algún canal de Latinoamérica obviamente hablo de Latinoamérica porque repito aquí es donde yo vivo díganme que opinión tienen ustedes de los subtítulos si les molestan si les da igual eso fue todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pueden darle un like suscríbanse al canal si no lo están y si ya están suscritos por favor denle click a la campanita para que les avise cuando yo suba nuevo contenido recuerden seguirme en mis redes sociales que estarán abajo en la descripción y dejadme todas sus opiniones en los comentarios yo siempre intento leer y responderles a todos yo soy Dashven y nosotros nos conectamos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!